Pero esto es curioso Eres un sábado No queda la Belén y Esteban Lo han operado de las tetas, esto es curioso Cada vez que la operan Belén y Esteban, un saludo de aquí Cada vez que te operan te quedan peor, hija mía No vuelvas al quirófano porque, hija mía Has nacido fea No, no nos ha nacido fea Porque ella al principio cuando empezó con Gesulín Era guapina No, pero que era guapina Pero se ha estropeado con tanta cirugía No operáis más, tú dale el pollo a Andreita Lo mismo le pasó a Michael Jackson Bueno Vamos a ver otro vídeo De nuestros invitados A ver si esta vez conseguimos Porque es que tenemos un problema, señoras y señores Que es que nos han traído un DVD Y es difícil encontrar justamente el momento Donde salen ellos bailando Porque ya las cosas de última hora Los vamos a buscar A ver si lo podemos encontrar Vamos a ver un poquito más de ese curso de baile de Torremolito Si se pusiese el sábado Salimos a la fuerza Porque hacemos el baile de honor Ponnos el sábado Sábado noche Sábado a la noche Después de los premios Salimos nosotros Cuando nos dan el premio Tenemos que bailar el baile de honor Por ser campeones Y entonces ahí Bueno, entonces A ver que me entere yo Ahora vais a estar tres años sin bailar A escena, por favor Apareca con los dorsales Números 9, 10, 11 y 12 Estamos en la categoría de 50-60 años En esta final del Campeonato de Europa De baile combinado ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No, además que el jurado son muchos años ya de jurado, son gente muy experimentada y no los engañas. O sea, no porque te pongas al lado de ellos... Te van a botar más... No, no, ellos ven el baile, ven cómo bailas, ves lo que haces y lo que no haces y no les importa que te quedes al lado o te vayas a aquella punta. Pero claro, el baile es que se baila así, contra las agujas del reloj y recorriendo la pista habrás observado que cuando quieres hacer alguna figura para no estorbar a los demás bailarines te metes al centro. Ahí haces lo que tú quieras y los demás siguen girando. Y cuando vuelves a bailar te metes otra vez a la pista. ¿Eso lo concretáis entre los que vais a bailar o...? No, 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 no. Eso es así, es una norma. Yo no puedo ponerme a hacer una pirueta en medio de la línea de baile porque indudablemente me arrollarían. Claro, claro. O sea, que es una norma que es de entender. El baile se gira y entonces te vas al centro para estar ahí, pues a lo mejor tres, cuatro, diez segundos que quieras estar porque vas a hacer lo que tengas que hacer. Y no molestas a nadie ni nadie te molesta a ti, claro. ¿Y no ha pasado que hayan coincidido a la vez? Sí, sí. Ha pasado muchas veces. En este campeonato unos chicos chocaron dos parejas y las dos chicas fueron al suelo. ¿Entiendes? O sea que, claro, se perjudicaron los dos porque el jurado ya eso tiene que penalizar. Es un fallo, claro. Es un fallo. Tienen que penalizarlo, ¿no? ¿Sabes? Sí, cuando se falla supongo que todo el trabajo que se ha hecho te desmorona. O cuando das un paso que no deberías haber dado. Que no tienes que dar. Sabes perfectamente que lo has hecho y te quedas ahí marcado, ¿no? La verdad es que eso es el miedo que tenemos todos, todos cuando salimos a la pista porque sabes que sabes hacerlo y que lo haces bien, ¿no? Bien, claro. Y cuando cometes un error de eso, pues te has jugado, pues eso, pues a lo mejor tres meses de trabajo muy duro. Y lo has tirado por tierra en un solo paso más mal dado. Maldado, pero un fallo, ¿no? Sí. Que te iba yo a preguntar que antes nos habéis dicho que hasta dentro de tres años no podéis volver a concursar. En estos tres años, ¿qué vamos a hacer? No, a ver, concursar aquí. Es que hay varias federaciones. Nosotros seguiremos compitiendo en baile deportivo, que no tiene nada que ver con esto. Que es otra modalidad. Es otra modalidad. O sea, abandonáis esto y volvéis a, empezáis con otra. Claro, nosotros competimos en baile deportivo y en esto. Y entonces ahora en esto ya hay que olvidarlo hasta dentro de tres. A ver, este año hacemos las exhibiciones, ¿eh? Los campeones de Europa hacen las exhibiciones del campeonato de España. Es decir, por ejemplo, en Almendralejo es el 10 y el 11. Lo que se hacía aquí en Cáceres, ahora se hace en Almendralejo. Nos llevaron a Almendralejo. Y entonces los campeones de Europa hacen las exhibiciones de la competición. Es decir, mientras que se cambian los bailarines y tal y cual, pues hacemos unas exhibiciones. Y este año tenemos que estar haciendo todo el año exhibiciones por ser campeones de Europa. Además, que si no, no te pagan. No, no te pagan. Efectivamente. ¿Vais recorriendo todo Europa? No, este año nosotros solamente lo hacemos en España y en Francia. Ah, en Francia. Eso es. Y se acabó. Nada más. Y luego ya el año que viene, nada. Ya nos tenemos que olvidar de esto hasta dentro de dos años. El año que viene, hasta dentro de dos. Oye, ¿y las familias qué dicen cuando estáis todo el día por ahí de viaje? Bueno, pues la verdad es que nosotros ya lo tenemos todo hecho, ¿verdad? Nuestros hijos son ya muy grandes. Están todos casados. Están todos... Los que no están casados pues ya tienen su vida y tal. Y entonces nos echan de menos muy poco. Y vosotros lo disfrutáis. Y nosotros nos lo pasamos pipa. Hombre, claro que sí, claro que sí. Bueno, José Luis, cuéntame. Es que todo lo bueno se acaba. Todo lo bueno se acaba, ¿verdad? Hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer, de verdad que me quedo con la gana de ver más imágenes para otro día las preparamos bien. O vamos a quedar con los celés y otro día las sacamos, de verdad. Me parece muy bien. Estáis invitados a volver para que podamos ver esas imágenes. Cuando vosotros queráis. Cómo va vuestra carrera. Ha sido un placer, un verdadero placer. Ya estaremos en contacto y ya tendréis noticias nuestras. Hemos aprendido de bailarín mucho y mira, no sé. Me voy a meter a bailarín. ¿Cómo te va a meter? Bueno, no, no, eso está hecho. A lo mejor en el baile deportivo que me has dicho entra el rock and roll y esto. Sí, 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 por supuesto. Para bailar a la bomba, ¡bomba! Tirando a la piscina. Paloma, gracias. Muchas gracias a vosotros. Juan Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Enhorabuena y así ir ganando. A los españoles, seamos los mejores en todo. A los españoles, seamos los mejores en todo.